¡Hala! Vamos a ver Ya he llegado al punto ese de la Alpro Que Qué guapo soy, ¿eh? Soy guapísimo, tío Soy guapísimo Llega al punto ese que con la cuchara pequeña no No Citus, es un vídeo que tenga copyright Que no puedo, que el resto va a YouTube Vamos a la A la misión final Ya se me había olvidado Que es lo que íbamos a hacer Sí, sigo grabando Lo he pausado y he vuelto a grabar Tendría que haber hablado con ellos en la base primero Mira, esta es Trinity Esta es Kerry and Moss Esta es Kerry and Moss Mira a Trinity Tenía que haber hablado con ellos en la base Hola, sefi, bonico La Trinity para los colegas De ahí salió Trinidad y Tobacco Trinidad y Tobacco Trinidad y Tobacco Airend, tú conmigo No, 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 no Opea el canal a Beta Audio Solo Que bonito Que bonito A la Trini le va el pumeque Muchas cosas nos están dando aquí Para craftear Ácido Pasamos de ellos Dar ovapi por el amor de un solo dios Vámonos Vale vamos a tirarles Vamos a tirarles con las Con esto No tengo muchas Esta es la última Vale vamos con la otra Vamos con la otra Muere Muere plátano Vale ahí lo tenemos Y ahora Ahora lo tenemos Ahora lo tenemos Ahora lo tenemos Esto es spoilers Por el amor de un dios Shigudaro Shigudaro Por el amor de un solo dios Shigudaro Vale perfecto Vamos a rapiñar todo lo que queda aquí Vamos a curarnos también Y coger algo de plantas Antes de meternos en la base Básicamente Porque es en la base Por cierto Como sacábamos L1 R1 Nos falta un punto Ahí se queda ¿Qué está pasando? Y a Rina canjeando llaves Buen jueves para ti también Dar o poderoso No la cara hace core Bonico Hostia Le llamaban Trinidad Le seguían llamando Trinidad Eh Rodrigo También eres un poco viejuno ¿Eh? O es que simplemente Te gustan Badespenser y Terín Sigil Ay que fresquita Rina en la ducha Pues muy bien Daro Me has cansado que un pie Pero bien Más cansado que un pie 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 Por aquí no. Vale, y ahora el... ¿Cómo ha saltado él? Eren mola muchísimo, ¿eh? Que lleva la moma ahí en la mochila Y el tío está escalando y todo como un campeón Del 86 Gracias por ese anuncio, Wasman, bonito Lo ha tirado Wasman Eso es culpa de Wasman, ¿eh? Sefi, lo del anuncio es por Wasman, que lo ha tirado él Así que échale la culpa a él No, no, no. Eres no, no, no. No, no. ¡Olé! Perfecto Vale, nos curamos Y seguimos zurriendo A zurrir mierdas Con un látigo A zurrir mierdas Con un látigo A zurrir mierdas Con un látigo Uy, 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 Shefi, ¿qué estáis jugando? ¿Qué estáis jugando, Shefi? ¡Yee! Ha dicho yee Ese es manchego Dices Fortnite, pues Fortnite caca, ¿eh? Vale, nos tiramos hasta aquí No, 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 no Me cago en... Todo lo que se menea Espérate que es que soy subnormal y me he caído De no mal que me ponen aquí unas escaleras No un salto de fe Estáis pasando juegos arcade, madre mía ¡Qué bonicos! ¡Uh-huh! 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 Vale I remember the good old days when our only worry was weather to read you would be destroyed You know instead of a whole world The whole world is on fire ¿Qué era? No me ha gustado eh, como te has portado Lo voy a decir a tu madre Déjame jugar Ahí está Eso lo reviento eh Lo tenemos Por cierto repito Los que no lo hayáis visto todavía Borderlands 3 en Epic eh No me ha gustado ¿Cuántos necesito para limpiarme un cubo de eso? Me lo he comido yo No 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 Lo tenemos O sea El día domingo 12 de junio Que si es domingo seguro Si es domingo Vamos es muy probable que sí Gelas Pues es muy probable que sí Porque los de Microsoft Me suelen molar bastante Así que Es probable que sí Es muy probable que sí Es posible Es posible Es posible Que sí No 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 Vale 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 Pues yo creo que también Que gracias a Epic Tengo toda la saga En En La han regalado toda ¿no? Está Lo de Borderlands Una colección muy chula O algo así Y ahora con el 3 No sé No sé si darán el Tiny Tina Faltaría ¿no? Vale Vale O sea el Tiny Tina No me refiero al O sea sí sí Tiny Tina En Borderlands Esta Escribe Fue Col Na Strategic Leenda Seca un Ahí estamos. Adiós. No estoy haciendo nada. Beta lo hará. Solo necesita un poco de tiempo. Tengo tiempo que no tenemos. Vamos, Beta. Vamos, vamos. ¿Qué es eso? Nosotros. ¡Hostia, qué caña, tío! ¡Hostia, qué caña, tío! ¡Hostia, qué guapo, chaval! ¡Hostia, qué guapada, tío, de escena! ¡Hostia, qué guapísimo, tío! El peor de todos es el 3... No sé, yo es que no he jugado a ningún board... Land. Exacto, de Hanson Collection, correcto. Gracias, Ferris. ¿Te da miedo tocar el qué, Citus? Citus a dormir. Que me enfado, eh, Citus. That, uh, big rock might give us a bridge to get up and through. Gotcha. I guess not all the Spectres are fighting our machines. Ah, that would have made it nice and easy. Passive ammo could help here. I grab it if you need it. Hostia, la Tailfront Borderlands la tengo yo también, eh. Pero yo creo que la he pillado en un bundle de Teltails. Glumbo, glumbo. Glumbo, glumbo. I think they can handle it. ¡Suscríbete! 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 ¡Stop! tenemos divertido no, yo prefiero espadas mírame espadas porque han llegado ellos antes que yo si has llegado aquí es que eres un abtaco para terminar el el lorison soy abtaco regala va a morir regala va a morir regala 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 hostia como se les ha pasado el dolor de haber perdió regala eso es caldo seguro de que no has visto Eloy ha sido... intensa pero Katalo me llevó a un nodo de la red intento entrar mantenlo casi a la torre vale vámonos otra cinemátricas hola Víctor bonito madre mía que guapada no lo sé ya te avisaré Víctor no lo sé ya no me he enterado Silencio. Xenis, en el barco. ¿Podemos descargar sus espaldas, por favor? Estoy en el poder. Estás bien. Esto no es importante. No podemos nos hurtar. Lleguemos. Tuve los que se acercan los que se acercan en nuestra base. Silencio. Un momento más. Pero podría solo te dar a ti, si te deshacen a Tilda. Creo que es seguro decir que ella le rechou a nuestra parte de nuestra operación Permanente Ah, ahí No? Nada Bien Bien, gente Lightla 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 I'm on fire ¿Estamos supuestos a estar asustados? ¿Pues una pizca? Dale, muro No podemos dejar Gerard escapar Pero ya no tenemos escudo Luego podrá llevar Beta y Gaia a la orilla Y a la odyssey, fuera de nuestra alcance ¿Tenemos que ir por ahí? No, no tengo que ver otra opción Entonces, vamos a cargar el camino ¿Estás listo? Mira Trinity Madre de Dios Ahora ya se ha terminado Todo el estrés Corre plátano Corre plátano Vámonos Que soy Alloy of the world I don't need a shield to take you out Trust me You're gonna wish you had one Hit me there Whoa I can't let him catch me Felt that, didn't ya? I'm taking you down You don't know what the hollow is No 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 Vale, frio y frost Frio y frost Frio y frost, fuego y frost Take that Macho, pero es que no se calla ni luchando a muerte, eh Show your fear Claro que el enemigo tampoco porque son así de canchinos todos Oh, that helps You're done for Ah, I don't like that, do ya? Are you there? I'm on my way to health Just need to find my way in there Scream, will ya? Squeeze me, squeeze me Squeeze me, squeeze me Squeeze me, squeeze me Mira, ¿te gusta la electricidad? This is the end for you This is my only friend This is my only friend Yeah Oh No 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 Yep No No ¿Pero de dónde me ha dado? ¡La Virgen Santa, déjame beber! ¡Ahí estamos, venga, vamos! Por la espalda será desgracia Ha llegado justo para el Killing Blow Esto es como cuando estás en PvP y te quita los Killing Blows Es que esto no es justo Un poquito más para arriba la cámara ¡Ay! Eso no es justo, nos ha quitado el Killing Blow Nos ha quitado el Killing Blow Y Frikis Forever, bienvenidísimo Bienvenidísima Estábamos aquí centrados en esta batalla y tal ¡Hostia! Víctor es más José Racionista que yo, ¿eh? Voy a apagar esto Víctor es más José Racionista que yo Me voy con el guapo subido ¿Qué guapo subido tengo yo? Cube, cúbico Bonico, ¿cómo estás? ¿Una portada de Allen Lande? Ya pensan hasta las pestoñas ¡Uy, qué fresquita reina después de salir de la ducha! Haz sentadillas ¿Por qué voy a hacer sentadillas? Voy a hacer de piedillas Hola, Alofonica ¿Cómo estás? Hermosa La señora del Tetamundi ¿Sabéis que Alostérica tiene un Tetamundi? Yo soy testícula No, 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 no lo sé, Sefi De... De... De Lande, sí De John Lande, sí De... Eh... Allen no sé quién es Sefi Vámonos Ah, el de Symphony X Hombre, la verdad es que mola Además es un showman que te cagas Pero no soy, no soy yo muy fan de, 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 de Symphony X ¿Qué fue eso? Aloy, Gerard just activated the self-destructive failsafe on the printing matrix He's taking control of a number of systems Including a lift? I'm afraid so He's restricted his access to the top You'll have to climb from there I have to go I almost have them Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Que por cierto, cantó Ronnie Romero, ¿no? En Eurovisión o algo así ¿Qué me dijo mi hermano? Mierda, mierda this is the biggest thing We're cleaning up the last few Spectres What about the Xenists? You're dead, I think I don't know, but you've got Eric Good work yeah Thanks I've been, but- 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 but they haven't been Mi ha, but- but they've gone to theiği, Gerard or Refbine Eloy You there? Listen I got into the network But only for a minute before I was shut out I found a bunch of flight plans and trajectories As if the Xenists were planning to leave Earth No hace sentido Lo sé, pero hay más Los filas que he encontrado tienen muchas referencias a algo que se llama Nemesis Lo que sea, los Xenis están miedo de eso ¿Alba? ¡Alba! ¿Qué está pasando aquí? Tal vez Beta pueda ayudarme a descubrirlo Si ella está bien ¡Nemesio! Vamos, Aloy Tú puedes Por cierto, han mejorado también el... Con la nueva versión del Unreal Engine 5.1, creo que es Nos mejora el rendimiento de lo de la ciudad esa de Matrix Por si queréis probarlo todavía I'm coming, Beta Paso Vámonos No hay nada No hay nada Ok, mira, sé que has pasado mucho, pero tienes que ayudarme a acceder a la NETWORK ZENITH. Necesito ver sus filas, cualquier cosa que refiere a la palabra Nemesis. Ok. Por ahí. Los sistemas están bajados por toda la base. Debería ser capaz de tomar cuenta de... Sí, Mimesis. Aquí. Hay algo en el espacio profundo. Seguir a la NETWORK ZENITH a la Tierra. ¿Qué tal? Mira. Vectores de escape. Olva me trató de avisar sobre esto. ¿Qué tal? De alguna forma. O... o una escena de ellos. Las relaciones energéticas son... Astronomicales. Eloy, no creo que un desastre natural ha destruido la colonia Xenis en Sirius. Esto lo ha hecho. La Tierra no es una nueva casa para ellos. Es una estación de la estación. Ellos van a correr. Há. No. Há. 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 No sé que estás ocupada, y estás llorando. Nemesis, ¿qué es eso? Es nosotros. Las minas de Far Zenith. O que no hay copias de ellos, de acuerdo. En la época de Sirius, algunos de mis compañeros no están satisfeitos con la muerte física. Ellos querían transcendencia digital. Una manera de descargar sus mentes a cualquier forma, orgánica o mecánica. Nemesis fue un experimento de ese efecto. Abandonado, pero nunca erradado. Un gran datos de nuestros recuerdos, emociones y prejuicios se dejó de fester. ¿Y se destruyó tu colonia? Pues hombre, si me lo hubieras explicado desde el principio, yo lo había entendido. No, 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 no. No, 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 no. Yo me amaba Elizabeth, más de lo que tú sabías, y me dejé que ella quedara atrás para morir con el resto de la humanidad, un error que he olvidado por mil años. Ahora ella está frente a mí de nuevo, no cualquier copia inferior, pero su mejor ser posible posible. Así que no estoy preguntando, tú vienes conmigo. Puede parecer malo ahora, pero podrás me perdure en un par de décadas. No puedes permitirme, Tilda. Tu shield está desaparecido. Tengo algo mejor. Me cago en mi puta vida. Porque me pica el papo del lápido. Claro que no, porque eres Trinity de Matrix. Trinity, tú antes molabas. Ahí va, bien la tirada esa. Que no me hagas spoiler. Que no me hagas basitín, que te voy a reventar, Aloy. Te puedo endurecer, no lo puedes. No se puede abrir, no se puede abrir. Tendremos en contacto igual a ti. Esto es un factor que se diseñó para más sobre esto. ¡Suscríbete al canal! ¡No te voy a llevarme, Tilda! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No! ¡Ask yourself why you're holding back! ¡Ay, por favor! ¡Es algo que... A tomar por Cleta la biciclula Me cago en Dios, ya la he matao Aunque llevaba Titanium La madre que te parió, Sergi Trinaranjos Venga, Víctor Bonico, un abrazaco Descanse usted, como dicen por hoy Y ella te ha dicho sobre Nemesis Así que te ha conocido todo el tiempo Desde Hadeus, sí Y con datos sobre cómo circumventar las heridas de Zenith Todo lo que hice para crear la army rebelde Fue basado en ese conocimiento Para llegar a este lugar, este momento ¿Y tú no podías simplemente decirme? No, porque entonces no habría tenido Fuster el juego Tú eres la última persona para actuar sensibilmente En el frente de imposible odds Cuando aprendí de Nemesis de Hadeus Víjame las piezas en la board Y cómo jugarlos Y en ese mismo momento Víjame que era un juego que nunca jugaría ¿Y tú no podías interferir en el intento de salvar la Tenocht? Víjame que me acompañe si te deseas Víjame que te ganaste Víjame que te ganaste Víjame que te ganaste Víjame que a Tilda Víjame que te ganaste una invitación Víjame que te ganaste Víjame que te ganaste Víjame que te ganaste Víjame que a Tilda no adecuadamente definió la peligro Nemesis no puede ser parado Víjame que se destruyó una colonia de Zenith En un mes de horas ¿Qué esperanza tiene esta tierra primitiva Tierra? Si te trajiste a Gaia No estarías abandonando la vida Estarías salvando una herida Para un nuevo mundo Justo como Elizabeth hizo Es lo que hizo La última La última La sacrificio de todo lo que hay Para la esperanza de lo que podría ser Si ella estuviera aquí en tu lugar Ella se quedaría en tu lugar Ella se quedaría con la tienda de lloy La encontre ¿Tú la encontró? ¿Está hurtas? Todavía con sus pies Gracias por la tienda Adiós, Silence Te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Que vienes? Por un tiempo. Estas personas van a necesitar toda la ayuda que puedes obtener. ¿Alguien de más necesita una bebida? No si sea esa ale de tu. Yo estaría bien con una bella. ¡Excelente idea! Espero que esté terminado esta vez. ¿Nos hemos terminado el Orixón por Biden West, o qué? No. No, no, no. 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 ¿Nos hemos terminado el ORIXON FOR BIDEN WISH o qué? ¿Habrá que esperar el DLC? Es muy diferente de la que te peleas. No es sobre la esperanza de crear un nuevo mundo. Es sobre preservar el que tenemos. Mis amigos tienen una nueva misión. Amén. Just spread the word and ask for help. They've taken it in stride. Creo que es porque... ...they always know what I've only just started to understand. The people of this world... ...have the strength to fight any battle. The ingenuity to solve any problem. No salo a ir dando la turra en el estéreo Lo veo, eh, Perry La verdad es que el juego está de puta madre Lo que pasa es que se hace un poco cansino al final Pero está muy bien hecho y muy bien diseñado, eh No puedo decir que no me hagan miedo Lo que está en adelante será más difícil que cualquier cosa que hemos enfrentado antes Pero sé que puedo poner el miedo Porque por primera vez en mi vida Hola, Tena ¿Cómo estás, Tena? Muy buenas noches, Bonico Buenas, buenas noches Nos hemos terminado el Horizon No, 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 no Pues me ha molado bastante, me ha molado bastante Tiene escenas muy emotivas Nos quedan un montón de secundarias todavía, ¿vale? Nos quedan todavía muchísimas secundarias Pero está de puta madre Sobre todo las historias Sobre todo las historias, las misiones secundarias en general Son brutalérrimas Me ha molado muchísimo La pena Que... Todo lo que es la estructura de... ¿Qué las está nervioso? Toda la estructura de... Es demasiado todo, ¿sabes? Demasiadas armas Demasiadas armaduras Demasiados... Recursos para fabricar Demasiadas upgrades Demasiadas... Demasiado todo Pero lo que son las historias y demás Me ha molado mucho Y el combate Al final me ha aburrido un poco, la verdad Pero en general Muy, muy, muy buen juego Creo que como nota general Me voy a quedar con el 1 todavía, ¿eh? Por encima que este O sea, este es mejor Porque es el 1 A la enésima potencia Pero La historia del 1 Y esa sensación de misterio De qué está pasando No la he vivido en este, ¿eh? Salvo en algún momento Pero por lo general En el 1 estás todo el rato pensando Hostia, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hostia, ¿y esto qué es? ¿Y cómo hemos llegado a este punto y tal? En este Tienes un par de puntos Pero por lo general Será demasiado... Es demasiado El mapa es demasiado grande Tienes demasiado de todo Desde mi punto de vista, ¿eh? Claro, claro, claro Y mola cuando vas acertando y eso ¿Aloi ya perdió su ojo? ¿Cómo? No ¿Aloi no ha perdió su ojo? Ponejo lunar Ahora me va a saltar el copyright en YouTube Lo dejamos, ¿no? Porque se lo merecen De hecho Lo que vamos a hacer es sortearlo ¿Qué pena? Y de hecho La versión que tengo ¿Aloi no ha perdió? Esto Lo vamos a sortear Esto lo vamos a sortear Señor Bowman Arcorrotco O Rocco no Roto Y he venidísimos todos los que venís Con Bowman Arcorrotco Más bonito que todas las cosas Muchísimas gracias por esa raid Uy, espérate que tengo el micrófono Hernández ¿Qué tal? Hola Man y destino Bowman Bónico Bendigáis justo para los créditos Eso sí Técnicamente A ver Yo os diría una cosa Si tenéis que jugar este juego Que sea en PS5 Y disfrutad De Esta maravilla De esta maravilla técnica Y hola Igor ¿Qué tal? Muy buenas Tena Tena Al que puedo poner De referencia Es que no sé No sé qué ponerte De referencia Luego te enseño Luego te enseño En qué lo estoy En qué lo he jugado yo Pues Está genial Bowman Bónico Y por cierto Una vez más Mil gracias por esa pedazo de raid Bienvenidísimos Todos los que vayáis a dormir Que descanséis Que tengáis Un final de semana Fantástico Los que os quedéis Estamos Despidiendo El Horizon Forbidden Wind Nos han quedado Misiones secundarias No sé si las haré en directo No sé si las haré en directo Porque se me hace muy cansino ya O igual No sé Qué iremos viendo Y el placer es mío Recibirte por aquí Está hecha mierda Se murió dos veces ya Joder Venga que descanses Escena Bónico Pues ya vamos viendo Qué haremos con esto Con esta copia física De Horizon Forbidden Wind Yo creo que la vamos a sortear Es más ¿Sabéis qué vamos a hacer? La vamos a meter La vamos a meter En Las cartas En los cofres Así es como lo voy a sortear Lo voy a meter dentro de los cofres ¿Qué os parece? Que por cierto Ahora Todas las suscripciones Que he tenido de hoy Y de ayer Tengo que dar Los cofres Que no las he dado Y ayer tuvimos un tren Del hype y todo Ayer no Antes de ayer Así que os daré luego Los cofres Y en esos cofres Podréis llevaros Esta copia física Del Horizon Forbidden West Lo que me salga del pínfalo Pues oye Luego haremos votación A ver qué juegos Queréis que sea el próximo Aunque Ya sabéis Tenemos Que terminar el Aceitunic Me encantaría hacer Una tercera run De Dark Souls 3 O Segunda De Elden Ring Con vidas Puede que Cloud Me quiera matar Si hago eso Tenemos Hablando de Souls Tenemos Neo También por jugar Y luego aparte Tenemos Juegos como el Inmost Que quiero jugarlo también Tenemos un montón De juegos por ahí Pero lo más importante ¿Me vais a acompañar? Es que el Surge No me llama nada Gelas Ahora mismo La verdad O sea Yo te soy sincero Te agradezco muchísimo Porque el de Surge Me lo regaló Gelas Pero es que no No me llama Ahora mismo Hombre Por supuesto Cacho Poche Aunque José Rá juega solo O sea A jugarlo El de Surge Lo voy a jugar Tarde o temprano Pero ahora mismo Es que no me llama Nada Ahora mismo O sea Tengo muchas más cosas Antes de jugar Que el De hecho Otro de los que tengo Por ahí Es el disco Elysium Que me lo compré En Epic Hace tiempo ya Que quiero volver a traer También O sea Volver no Quiero traer Tenemos el Resident Evil 3 Que ese también Será cortito Y hay que traerlo Hasta Cacho Poche a dormir Que no te has enterado Cuando te he mandado A dormir también Por cierto Muchas gracias A todos los que dejáis O sea Los que vais haciendo Los clips Que luego podemos utilizar Para Para hacer Los great clips Y contenido Para las redes sociales Que llevo Como he estado De relax No he No he tenido mucho Te he ignorado Vale Lo vamos a cancelar ¿Ya no? ¿O qué? A ver ¿Dónde salimos? Ala Ahora podrás seguir Explorando Y completar Cualquier mención O actividad Que no hayas concluido Gracias por jugar Y se nos queda Beta Y ahora nos queda El postgame ¿Cómo que no tenemos F esto? Si ¿No? No tenemos F esto Porque no tenemos F esto Hostia Lo que pasa es que Es muy tarde Para hacerlo Pero ya podemos Cantar Gaya Otra vez ¿Cantamos Gaya? Para despedirnos Nos quedan Dos drones Dos drones ¿Tienes? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien, Gaya? Sí Es bueno Estar a casa Aunque Mi jurídica Es una Encuentro 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 Cena Inprogress ¡John Cena! Buena idea Pueda Llegar lo largo Que necesite Mara Tamaracena Perdón Perdón Es Música Encuentro El Es mensaje Ay, mira, 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 que esto se me olvidaba Yo creo que me haré algo más de comer ahora Tengo ambruso Mira que bonitos los emotes ahora que ya sale Que son de vueladora Si le das aquí ¿Qué ves? Ah, el canal de vuela, ¿no? Vale Fijaros todo lo que nos quedan de interrogaciones y de cosas Es que todavía nos quedan un montón de interrogaciones por abrir Y de misiones secundarias Vamos a ver cómo hemos quedado Estadísticas Tiempo jugado casi 80 horas Y progreso total 70% Nos queda un 30% del juego todavía Nos queda un 30% de juego todavía ¿Dónde está mi pájaro? No end frequencies ¡Suscríbete! 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 Vale, claro, si mato las monturas Pues no me las puedo quedar, ¿sabes? Gracias por el lurking loca rinchis Acabo en 10, mira que no he podido sacar Voy a tener que ir a por alasoles para poder volar otra vez ¿Y si nos llevamos uno en vestidos de estos? No puedo No me deja En desnudador Para estar fresquito, ¿eh? Garilletins y Lugaria Bonica Mira que Bonica Lugaria Con su badge de artista En el canal ¿Qué te parece? No tienes que Regala tiene que ser Que la batalla era casi el final de mi y mi compañero Sosek Durante la lucha Yo estaba escondido por rebeles Justo como yo vi una máquina Abouta a la golpe de golpe Luego tu bomba se cayó Y él fue salvado Todos nos hicimos No puedo repartirte a ti por lo que hiciste Pero puedo ofrecer a ti algo No necesito Honra es suficiente para cualquier guerrero Pero Grenshine Queda más Blades Descobre un cacero de Dentro de una caja En una montaña En el centro de la lucha De aquí En el lado del desierto Es guardado por máquinas Pero si puedes Venerse y bombar Como lo hiciste en la batalla Puedes ganar Grenshine No necesito No necesito Sí, ya me lo he terminado Garillete, por cierto Acabamos de terminarlo Lo hemos terminado hace un momentillo Me había dejado las luces encendidas Vale, vamos a ir a por esos alasoles Hola, Grimm, monico Que apenas es abierto A ver, no me ha disgustado No me ha disgustado, pero no me ha parecido para nada Épico, ¿sabes? Me falta epicidad con ese final A ver, hay escenas muy guapas Pero es como que está ahí todo muy a matacaballo No sé Me ha faltado algo, ¿eh? Me ha faltado algo Ya, 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 Rina, sí La se ha apagado A ver, son luces que gastan poco, la verdad, también Pero bueno Mejor gastar cero que gastar poco, ¿sabes? Jum, jum Mierda, sí, para allá Hombre, falta un DLC Garillete, falta un DLC Igual que salió el Forbidden West Lo que pasa es que si lo hacen bien Lo harán como el Forbidden West O sea, el Forbidden West El Frozen 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 Wasters No me acuerdo cómo se llamaba Pero seguro que hay un DLC Lo que Lo que molaría es que lo hiciesen Pues eso, como hicieron en el Con el 1 Y que Y que Que sea parte Que no Que no cuente historia Frozen Wilds Eso es Hostia, ¿qué te ha parecido el DLC del Valhalla? Ah, todo esto Garillete ¿Tú qué te lo has pasado? O tú que lo estás jugando Mejor dicho ¿Qué te está pareciendo? Pero tendrá que ser de día Más de jafeína imposible Gracias Garillete Ya me lo lía, tío Es que me lo lía Es que me lo lía, tío Que por cierto Van a meter cosas de Ubisoft Plus En En el En el PS Plus Y en el Game Pass Por lo que he leído, ¿no? No, eso es lo de siempre Es la misma mierda De siempre Rumores, rumores, rumores Pero falta chicha de cojones Futubisoft, tío Te cobran 40 pavos A una cosa insulsa Es que de verdad Si no es para matarlos Se ve que están Bastante en la mierda Los de Ubisoft, ¿eh? Estaba la familia Guillemota y Intentando meter Pasta Inyecciones de pasta Porque están En la más absoluta mierda Por lo visto Me ha gustado Lugarí Que el José Racionismo Sea con ese compañero Te costó 17 Pues mira De puta madre No ¿Qué Te 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero es que es eso, tío. Es que no... Garillete, a mí el DLC de París me moló muchísimo. Pero han llegado a un punto en el que no... O sea, yo lo tengo claro que no me voy a pillar ese DLC. Igual que no jugué en su momento el de los dioses antíbor de... El de los dioses antíbor del Origins. Sí, tío, el Vangelis. Ha arroscado a Vangelis. La canción esa de... O sea, no era de Vangelis también. Y los que no lo hayáis cogido todavía, Borderlands 3 en Epic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que es eso, tío. No cogeré... ¿Se ha quedado pillado? No. A ver. A mí es que no es mi estilo, la verdad. No es el estilo que me mola a mí de juego. Pero bueno. Mantirlo está jugando, por cierto. A ver si pilló a los alasoles. Bueno, luego haremos una encuesta. Para ver qué juego... Nada, yo creo que va a ser el Aceitunic. Nada, no hay alasoles. Sí, el Tres tuyo me lo pasé. Que me moló mucho también. Ahí va. Hostia. 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 Amén. Vamos a ver si podemos apiñar. Seguro que recaerás. Es que esos juegos son un puto vicio también, ¿eh? Y ahora que no sé, por cierto, hoy era el cumpleaños del del brujero. Y todo. Se dice Garci. No, Garci. Muchas gracias, tío, por pasarte por aquí. Mañana... No sé por qué te digo... Mañana, mañana, mañana. Mañana, 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 mañana. Que descanses y nos vemos, bonito. Mañana, na, 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 na. Se dice Garci, ¿no, Garci? Vale, ahí sí que tenemos alasoles, ¿eh? Vamos a intentar pillar a uno de ellos. Ya que me ha empujado un gorrino. Vámonos. Se ha bugueado, tío. Ahora. Se me había bugueado. Sí, no, yo lo vamos a dejar. Este va a ser el final de... Una vez que ya tengo el alasol de nuevo, ya podemos dar por concluido el Horizon Forbidden West. Te lo he dicho, me ha molado bastante, pero le han faltado alguna cosilla. En definitiva, un tremendísimo juegardo. Así que... Hasta aquí el gameplay del... Del Horizon. Por cierto, ordi las llaves, ¿eh? Esta tarde ordi las llaves. Para los que necesitáis todavía llevar del stream de Unions.